¡Hola! Les doy la bienvenida a un programa más de educación inicial. Espero que estén muy bien en casa. ¡Hola! ¿Cómo estás, Ramón? ¡Hola, Ramón! ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! ¡Buenos días, Adriana! Estoy realizando una gran creación. ¡Ah! ¡Qué bonito te quedó! ¿De verdad crees que es bello? Pues, si te soy sincera, la verdad, no. No es nada estético, Ramón. ¿Estético? Claro que tiene estética. Ay, Ramón, disculpa, pero tengo entendido que la estética es algo bello y pues lo que hiciste no me parece así. Creo que tenemos una idea diferente respecto a lo que es estético. Tengo entendido que lo estético es lo bello y lo que es feo, pues no lo es. A todas y a todos nos enseñaron algo parecido. Pero, ¿qué te parece si el día de hoy exploramos la estética? Me agrada la idea, pero antes, ¿vamos con ajo listo? Claro que sí, vamos a verlo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias por esas recomendaciones, Ajo Listo. Ahora sí, Adriana. Te cuento que la estética no necesariamente está relacionada con lo que creemos que es bello. Es más, lo que para ti puede ser bonito tal vez para mí no lo sea. Y eso no quiere decir que lo que tú creas esté mal o que yo esté equivocado. Esto tiene que ver con la percepción de cada uno. Mmm, creo que hoy aprenderemos bastante. Entiendo que la percepción es una sensación que se debe hacer con todos los sentidos, ¿no es así? Sí. Y de hecho, la percepción artística permite explorar más allá del lenguaje. Pueden ser aromas, colores, texturas. Podemos decir que todo tiene estética, pero ¿qué te parece si escuchamos a una especialista para comprender mucho mejor este término? De acuerdo, me parece muy bien. Vamos a verla. La experiencia estética tiene que ver con percibir las formas, los colores, los aromas, todo lo que tiene una determinada, precisamente, presencia en el mundo. Podríamos decir en ese sentido que todas las cosas son estéticas. Todo lo que existe tiene una estética. Esto como primera cuestión. Y la otra cuestión es que lo estético no es necesariamente lo artístico. Yo estoy viendo acá una silla de mi casa, que si digo, ¿cómo es estéticamente? Y tiene, las patas son de madera y el asiento y el respaldo son de mimbre. Eso da la estética de mi silla, pero mi silla no es un objeto artístico, es una simple silla, no tiene nada de artístico. Es un objeto para sentarse, no tiene ningún juego especial en su estética que la saque del lugar convencional de ser una silla. Esa silla tiene una estética, pero no es un objeto artístico, ¿sí? Los objetos artísticos o las experiencias artísticas son aquellas donde lo estético se pone a trabajar en función de algo especial, no solo de la práctica de la existencia, ¿sí? Entonces, yo, un árbol tiene su estética, pero eso no quiere decir que sea artístico. Lo que lo puede transformar en objeto artístico es mi mirada que está viendo ahí si hay un dinosaurio, un mamut o qué hay ahí, ¿sí? Me parece que esta distinción es muy importante porque, al menos en mi país, se habla mucho de la experiencia estética como algo que es equiparable a la experiencia artística. Ramón, debo admitir que me siento sorprendida. En verdad, la idea que tenía de la estética era diferente. Aún me cuesta trabajo entenderlo del todo, ¿eh? No te preocupes, Adriana. Es normal, ya que hemos crecido con la idea de que estético es similar o igual a hermoso. Pero realmente no hay nada que no tenga estética. Esta tiene que ver con la forma y la presencia. ¿Qué te parece si para entenderlo mejor jugamos con las siguientes imágenes y me dices qué percibes? Ay, pues sí, vamos a jugar, obviamente sí, Ramón. A ver, dime, ¿qué ves en esta primera imagen? Veo un animalito hecho con ropa. Así es, Adriana. Esta es una creación hecha con mucha imaginación. ¡Guau, qué divertido! Adriana, dijiste que parecía un animal, pero ¿cuál crees que sea? Ah, pues puede ser un perrito o una vaca. ¡No, no, espera! ¡Es un caracol! Adriana, estás percibiendo varios animalitos formados por cosas tan sencillas como ropa. Y dime, ¿qué te hace sentir esta imagen? Uy, la verdad, verla me hace sentir alegría y cierto placer. Eso es tener una experiencia estética, Adriana. Es algo sencillo, en realidad. Solo es observar y sentir. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos. ¡Guau! Esta me hace sentir paz. Estás percibiendo con algo más allá de la mirada y por eso te hace sentir esa paz. ¿Y qué más ves? No te vayas a burlar, pero veo dos ojos y una nariz. Qué extraño. Creo que necesito descansar por ver cosas donde no las hay. Para nada. La naturaleza tiene estética y nuestra mirada es la que lo convierte en cualquier cosa. En este caso puede ser un rostro. Entonces, ¿la estética también está en la naturaleza? Exacto. La experiencia estética es el encuentro con la naturaleza o con creaciones hechas por las personas, como la que estaba formada por la ropa, por ejemplo. Y yo pensando que solo las obras de arte tenían estética y ya. Sabes, Ramón, me agrada este juego. Hagamos una más. Claro. A ver qué piensas de esta. Ay, no sé cómo explicarlo. Me da un poco de miedo ese árbol. Siento que salió de un cuento de terror. No, Ramón, no. Este definitivamente no tiene estética. Pues fíjate que también este árbol tiene estética. Pero puede ser algo que no te guste. Pero sigue teniendo estética. Hay estéticas del terror que te hacen sentir algunas emociones que tal vez no sean tan agradables. Este árbol para ti puede ser de ese tipo. ¿Ves cómo no todo lo estético es bello? Sí. Ay, me puso la piel chinita. Se me figura que pertenece a un bosque embrujado. Este árbol te ha llegado tan profundo que hasta algo físico causó en ti. A mí me lleva a imaginar que todo lo que tiene alrededor son muchos chocolates. Ramón, ya estoy comprendiendo. Lo que quieres decir es que la estética se encuentra en todos los objetos, fenómenos y situaciones, ya sean naturales o creados por el ser humano, ¿cierto? Exacto, Adriana. ¿Qué te parece si vemos el siguiente video en donde aparecen más imágenes? Les invitamos a jugar y percibir y, ¿por qué no, observar también su estética? Sí, vamos a verlo. ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas, Ramón? ¡Qué bonita! ¡Híjole! Sí. ¿Y qué tal nos quedaron? ¡Excelentes! Y cada una tiene plasmada una parte que muestra nuestra percepción del mundo. Y lo mejor es que son estéticos. Oye, Ramón, me surgió una duda. ¿Las niñas y niños también tienen una percepción estética? Pues fíjate que sí. Los bebés nacen con una pequeña idea, la cual es heredada por su mamá. Esta se transmite a través del vientre, por lo cual ya tienen una información estética cuando nacen. Por ejemplo, de los sabores, los olores, etc. Y como familiares y adultos disponibles, ¿podemos fortalecer su percepción de la estética? Sí. Las niñas y los niños van creando su estética personal. Para eso hay que ofrecer ambientes en donde se puedan vivir este tipo de experiencias. Puede ser mediante texturas, colores, música, lenguaje o clima. Los ambientes de exploración y descubrimiento brindan información estética a nuestras hijas e hijos. Te invito a que veamos el siguiente video para darnos una idea de cómo fomentar la estética. Muy bien, disfrútenlo y te ganaste una estrellita. ¿Qué es eso, Kiki? ¡Uy! Es madera. Ya viste, ¿qué se ve allá? ¿Qué es esto? No sé, ¿qué crees que sea? No sé. ¿No sabés? ¡Guau! ¿Hay mucho, mucho tallente? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuántos olivos? ¿Cuántos olivos? ¡Uy! ¿Qué se llama? Esto es... Hoy es noche. ¿Cuántos olivos? ¿Cuántos olivos usan? ¡Noche! ¡Uy! ¿Qué será? ¿Qué? ¿Es verde? tu cuarto se ve verde es verde es verde si guau qué gran idea comprendo entonces que es importante la exploración tanto en las cosas naturales como en las creadas por nosotros como las que hicimos hace un momento definitivamente tengo varias ideas en mente para disfrutar con mi sobrino muy bien Adriana luego nos compartes tu experiencia ahora te invito a volver a jugar qué te parece ay Ramón ya sabes que me encanta jugar así que estoy listísima esta es otra estrategia para fomentar lo estético podemos recolectar diferentes materiales que estén disponibles en casa desde cosas de la naturaleza hasta algo que hayamos creado podemos ir sacando una por una a tocar el objeto verlo o leerlo y en el caso de alimentos hasta probarlos recordemos que se pueden usar todos los sentidos para percibir la estética qué buena idea Ramón voy a comenzar aquí como lo sé vamos a ver ¡Qué divertido! Ahora estaré todo el tiempo observando las cosas a mi alrededor con otra mirada. Eso suena interesante. Siempre hay que tratar de enriquecer la experiencia que tengan las niñas y los niños, su conexión con la cultura, la naturaleza, el arte, lo humano y el mundo en general. Lo que dices suena muy poético. También considero bueno fomentar en las niñas y niños que en el mundo no todas las cosas son bellas, pero no por eso dejan de ser estéticas. Exacto, Adriana. ¿Y qué crees? ¿Vamos a jugar otra vez? No exactamente. Más bien te quería compartir que los cuentos también tienen estética. ¿Te gustaría ver el cuento de hoy? ¡Claro que sí! Pues vamos a verlo. ¿Quién soy yo? De Paula Vázquez ¡Qué triste! Un dibujo sin terminar. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Caballito, ¿cómo estás? Yo no soy un caballo. Entonces, ¿qué eres? No lo sé. ¿Me ayudas? Podría ser, pero ¿por dónde empiezo? ¿Y si me haces unas rayas? ¿Eres una cebra? No. ¿Y si me quitas las rayas y me dibujas un triángulo? ¡Eres un unicornio! ¡Lo sabía! ¡Te ves muy tierno! ¡Qué cursi! ¡Jamás! Mejor borra el triángulo y dibújame unas ramas. Entonces, ¿puede que seas un venado? No. ¡No! ¿Y si me quitas las ramas y me pones dos medios círculos? ¡No tan grandes! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! Ahora sí. ¿Un camello? ¡Tampoco! A ver, parece que no nos estamos entendiendo. Mejor estírame y ponme algunas manchas. ¡Ups! ¿Hola? ¿Dónde estás? ¡Eres una jirafa! ¡Imposible! ¡No entiendes nada! ¡No, no, 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 no! Lo único que sabes decir es no. Yo solo estoy tratando de ayudar. ¡No te enojes! Intentémoslo una vez más. ¡Dibújame unas rayas! Un triángulo y unas ramas. Dos medios círculos no tan grandes. Y por último, estírame y hazme unas manchas. Y por último, estírame y hazme unas manchas. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! El colorado de este cuento se ha terminado. Ese cuento es muy divertido. educación inicial. ¡No, no! Antes de irnos, vamos a movernos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! ¡Muévete! Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo, vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Ahora vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx. Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx. Facebook, arroba, cep.mx. Twitter, arroba, cep, guión bajo, mx. YouTube, canal cep. Instagram, arroba, cep.mx. Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.c.gov.mx. Aprende en casa.c.sus. Aprende en casa.c.g.a.s. Aprende en casa.c.g.a.s. Gracias por ver el video.